La vida no merece la pena. Quiero desaparecer. Pronto dejaré de sufrir. A veces quisiera no volver a despertarme. Estas son algunas de las frases que escuchan quienes están detrás de los teléfonos de emergencias. En Canarias fallecieron 233 personas el año pasado. Prácticamente cada dos días fallece alguien por suicidio. Y bueno, pues se ha convertido en la tercera comunidad autónoma desde hace varios años. Desde que una persona manifiesta en una llamada la idea de quitarse la vida hasta que lo ejecuta pasa una media de 90 minutos. Tiempo crucial. Esas llamadas también en Canarias han aumentado considerablemente. Desde el año 2019 hasta el año 2023 se ha multiplicado por más de cuatro. Luego es un grave problema de salud pública. Por eso su formación es una parte fundamental para ayudar cuando atraviesan un momento así. Por teléfono no tienen a la persona delante. Cortocircuitar el momento es clave. Intentar rescatar puntos de anclaje. Es decir, rescatar cosas o qué es importante para esa persona para llevar una vida que valga la pena vivirse. Y que no podemos identificar como un solo problema de salud mental. Es multicausal. En nuestro país en los últimos cinco años los datos siempre han aumentado. En España fallecen 4.227 personas por suicidio al año. Esto supone 11 muertes cada día. Una muerte cada dos horas y cuarto. Y al menos un intento cada siete minutos y medio. Estar atentos a las señales, escuchar y validar ese sufrimiento puede servir como segunda oportunidad.